Bueno, en principio sumamente alegres de haber compartido con compañeros y con compañeras de toda la provincia esto que es asumir la conducción de la seccional capital, pero además asumir con compañeros y con compañeras de toda la provincia la responsabilidad de representar a la organización de trabajadores y trabajadoras de la educación en la provincia de Neuquén y lógicamente con desafíos que tienen que ver con seguir construyendo unidad en este marco, de un contexto de gobierno que ajusta brutalmente a los trabajadores, a las trabajadoras y a los sectores populares y que necesita entonces de la organización de los compañeros y de las compañeras de base para enfrentar estos planes y fundamentalmente para pensar que desde las organizaciones sociales y desde los sindicatos son posibles otros escenarios y además de posibles son necesarios y es ahí donde la escuela entra como un lugar fundamental en esto que construye puentes de emancipación entre los sectores más populares, más vulnerados y por eso hoy es un día de fiesta realmente. Esta vez llegamos a Capital con una experiencia distinta, con una organización de nuestro frente mucho más consolidado y con compañeros y con compañeras que pueden asumir las responsabilidades que la conducción de esta seccional implican por lo que creemos que va a haber un trabajo fuerte en las escuelas, va a haber una fuerte presencia también articulando con otras organizaciones sociales y otros espacios de militancia porque además en esta nueva experiencia aquí en Capital contamos con compañeros y con compañeras que vienen de una trayectoria militante de otros espacios que también en esta disputa por el poder, en esta disputa por el sentido común y la batalla cultural que estamos teniendo vienen con mucha firmeza dando batallas y que creo sintetiza un poco lo que la lista de nuestro espacio representa aquí en Capital.